Hola que tal y bienvenidos sean todos a un nuevo vídeo, yo soy Jessy y hoy prepararemos estas sencillas pescadillas No son muchos ingredientes, los cuales van a ser pues atún, he comprado dos latitas, aquí les dejo también el precio También vamos a necesitar dos piezas de jitomate, un trozo de cebolla, tortillas, chiles y para condimentar ajo y pimienta en polvo Yo voy a omitir los chiles, solamente es una sugerencia porque tengo dos pequeñitas que no comen picoso Los tomates y la cebolla los voy a cortar en cubos, aunque el tomate si lo hice un poquito más grandecito, la cebolla un poquito más finita Y ahora nos vamos a la estufa en donde pondremos una sartén con un poco de aceite y cuando esté caliente vamos a poner aquí la cebolla y el tomate picados Ahora vamos a revolver muy bien para que su cocción sea uniforme, realmente es una receta súper sencilla y súper económica además de que es muy rendidora Enseguida también vamos a condimentar como les había dicho ajo y pimienta en polvo y hasta aquí solamente le vamos a añadir una pizquita de sal Nada más para que le dé un poco de sabor ya que el atún por lo general viene ya cargadito de sal Así que vamos a revolver nuevamente muy bien y lo que vamos a buscar ahora será que se reduzca la cantidad de humedad que tiene esto, o sea la cantidad de agua Así que de preferencia sí, bájale lo más que puedas a la temperatura para que no se te vaya a quemar Y que así se pueda evaporar el agua dejando solamente esto un poquito más espeso Y si es la primera vez que ves uno de mis videos te invito a que te suscribas y a que me des la oportunidad de recomendarte algunas recetas económicas y sencillas En lo que esto se reduce, vámonos con el atún al cual le vamos a drenar el agua Ya sea que lo hagas así escurriéndolo directamente de su lata o bien que lo pases por un colador Y checa la cantidad de agua que trae, mira, ya solamente aquí nos quedó el atún bien escurrido Ahora, ya que revisamos que el tomate y la cebolla, miren, ya no tiene mucha humedad, entonces vamos a incorporar el atún aquí Preparar el atún así realmente le cambia bastante el sabor, sabe más como a pescado fresco que atún Así que realmente esta receta te va a encantar Ahora vamos a revolver muy bien todo y vamos a esperar igual lo mismo que se le reduzca un poco la humedad Aunque realmente no nos va a llevar mucho tiempo, son máximo unos 5 minutos a flama mínima Y vamos a estar meneando de cuando en cuando para que no se nos vaya a pegar Y sobre todo revisar que si se le fue la humedad Esto es importante ya que esto será como relleno Así que no queremos que le brinque agüita al aceite, ¿verdad? Y cuando ya tenga esta consistencia, ahora sí, miren, vamos a apagar el fuego Nos sirve bastante bien para el relleno Esta cantidad nos va a rendir para aproximadamente de entre medio kilo y tres cuartos de kilo de tortillas Aquí tengo estas tortillas pero están frías y si las doblamos, miren, se quiebran Es necesario, una, calentarlas en un comal o dos, meterlas en una bolsita y llevarlas por un minuto al microondas Después de esto, como puedes notar, ya están muy suavecitas, se pueden doblar sin problemas Y ahora sí, vamos a ir poniendo la tortillita del lado que ustedes quieran, ni se preocupen por eso Y vamos a rellenar con la cantidad deseada de la preparación del atún Doblamos por la mitad y ahora, para que no se nos vayan a abrir Vamos a traernos unos de estos palillos mondadientes que también se le conocen Y vamos a atravesar la tortilla por lado y lado, justo como se muestra aquí Igual si no tienes palillos o no quieres usar, simplemente los hechas así dobladitos a freír Nada más que sí, ahí sí, ten cuidado para que no se vayan a abrir y que se le pierda esta forma de quesadilla Y así es como voy a ir preparando todas nuestras pescadillas También te quería comentar que si no tienes atún, puedes utilizar sardina Estas también son económicas y muy rendidoras con el mismo procedimiento de esta receta Y miren, aquí ya le adelanté algunas, aunque todavía no me termino el relleno Vámonos a la estufa en donde ya tengo una sartén con aceite caliente Y aquí vamos a echar a freír estas deliciosas pescadillas Aquí va a depender bastante que tan doraditas te gusten Y cuando estén doradas les das la vuelta y después de esto dejas que queden en el dorado ideal Y vas a retirar poniéndolo sobre un papel absorbente Después de esto, quitas los palitos y ya van a estar listas He preparado una ensalada súper rápida con col rallada y también con zanahoria Le puse algunas cucharadas de vinagre con un poquito de sal Revolví y ya está lista, así de sencillita esta ensalada Para acompañar nuestras deliciosas pescadillas Aunque puedes sustituirla también por alguna ensalada de lechuga Vamos a ir rellenando las pescadillas, opcional verdad Con la cantidad deseada de esta ensalada Le exprimimos también limoncito Y aunque no preparé salsa, es que me gusta con salsa valentina o salsa san luis Mira, están buenísimas Y vamos a darle esta mordida ¡Están buenísimas! Realmente espero que esta receta les haya servido y sobre todo que les haya gustado Nos vemos en una siguiente receta si Dios es propicio ¡Bye!